Este tipo de iniciativas de cohousing tiene la enorme ventaja de que se dan un apoyo mutuo en cuestiones de vida cotidiana, en cuestiones de prevención también de servicios en la dinámica de salud preventiva y también en la asistencia cuando viene la inevitable dependencia. Y todos los modelos que hay nos marcan tres líneas de acción muy interesantes. La primera es el principio de autogestión, que habla del reconocimiento de autonomía de los mayores, de autonomía moral en la toma de decisiones, que habla de mecanismos de apoyo mutuo y luego la voluntad de que vaya más allá de sus propias necesidades de incidir en la transformación social y del entorno. Ahí vienen las residencias autogestionadas de cuidados compartidos, que es lo que marca esta proposición, con prestación solidaria de cuidados básicos, con búsqueda de instalaciones adecuadas y complementadas con servicios profesionales, en fin. Para hacer caso de las recomendaciones de Naciones Unidas y de la ONS. Yo creo que cuando se conoce este mundo se sabe que la conectividad social real se acaba convirtiendo en un tratamiento beneficioso. Se habla también del derecho a la vivienda, estamos hablando de la experiencia ya en otros países, de la necesidad de cambiar el modelo del plan general de ordenación, en fin, y de tener en cuenta la realidad de nuestros mayores.